Solo si pudiera estar contigo, tu dormida entre mis brazos y mirarte en el silencio, solo si pudiera dibujarte una escena, mis sueños, donde siempre estás presente. Con solo tenerte aquí, decirte lo que yo siento, es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo, soñar con tu voz cuando dices te quiero, me gusta abrazarte, perderme en tu aroma, poder encontrar en tus ojos el cielo, me gusta tu risa, me gusta tu boca, me gusta creer que por mí, tú estás loca, como quiero que sientas conmigo la calma, y cuando llegue la noche, cuidarte el alma, como despertar en la distancia, sin tu piel junto a la mía, amando tu fotografía. Podemos mandar besos con el viento, mirar la luna al mismo tiempo, contar un día más, con solo tenerte aquí, no sabes lo que me faltas, es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo, soñar con tu voz cuando dices te quiero, me gusta abrazarte, perderme en tu aroma, poder encontrar en tus ojos el cielo, me gusta tu risa, me gusta tu boca, me gusta creer que por mí, tú estás loca, como quiero que sientas conmigo la calma, y cuando llegue la noche, cuidarte el alma, y a pesar de todo, y sin darnos cuenta, estar en tu puerta, diciéndote otra vez, es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo, soñar con tu voz cuando dices te quiero, me gusta abrazarte, perderme en tu aroma, poder encontrar en tus ojos el cielo, cuidarte el alma, me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta, de ti, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya, el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta, de ti. Emanuel, la voz, tu canal, Shalom Adonai.